Este sabrían, ¡échenlo el hombre! Esto se va a poner candente A ver, vamos a ver, quiero cable Muy bien, bien Ahora sí, esto se va a poner, olvídense Yo les aseguro que se van a poner a pagar, se van a poner a bailar Y van a cantar con ellos, créanmelo Así va a ser, así es como este día, el primer día de actividades De Imagina, en su décima segunda edición Va a cerrar con broche de oro este escenario Créanmelo, que este grupo ha levantado multitudes Este grupo nació, fíjense, a pesar de su reciente formación En diciembre del 2008 No estoy en un error con la fecha, ¿verdad? Diciembre del 2008 Nació este grupo Que ha hecho las delicias a lo largo y ancho de la República Mexicana He tenido la oportunidad de presentarlos en varios escenarios del país En cualquier lugar que ustedes me hablen Allá ha estado este extraordinario grupo Pero, donde más ha sido su participación, nunca se lo fiara ¿Verdad? Ha sido aquí en Oaxaca Creo que esta es la segunda o la tercera vez Que ellos están aquí Para ser partícipes a ustedes De su música Música de anime Para que ustedes se pongan bien prendidos Música de rock O sea, este grupo Créanmelo Que trae todo lo que ustedes esperaban Es por eso que la organización de Imagina No puso ningún pero Cuando platico con ellos Para traerlos nuevamente aquí A este escenario Ellos son conducidos por un gran músico Que a la vez es un profesional de la arquitectura Es el arquitecto Joel Que está por aquí vestido de azul ¿Le deseo un aplauso para Joel? Que es el director general A ver, ven Joel Yo cuando lo vi a Joel pensé que era Que era el jefe de mantenimiento ¿Verdad? Pero no Resulta De que es un gran músico ¿Verdad? Un gran arquitecto Y es el director musical 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 Gracias.